Somos las acompañantes sociales que somos las que acompañamos en este proceso justamente a los 35 participantes que comenzaron y bueno, hoy por distintas circunstancias hay que trabajar en todos los planos, desde lo grupal primero lo que es la constitución del proceso grupal, es gente que viene con poca experiencia laboral muchas veces con poco hábito en lo que es el ámbito laboral y bueno, primero por ahí y después también trabajar las individualidades todos los conflictos que pueden aparecer, problemáticas individuales, situaciones de violencia, situaciones de abuso, de adicción a fortalecerlos en estas áreas, en los recursos que tenemos nosotros como técnicos y con el territorio articular con las distintas instituciones y bueno, la idea es que sostengan hasta el final justamente creemos que es un programa que es socioeducativo, laboral, bueno, la idea es fortalecerlo justamente desde ese lugar